Señal positiva, esta señal negativa y estos son los dos cables derechos al avioncito como bovina captadora. Módulo y bovina tiene esto aquí, lo estoy soltando para ir a chequearlo. Aquí en el de la derecha tenemos corriente al abrir el switch y estas dos puntas siguientes a este conector de tres pines de dos cablecitos es el conectorcito de la captadora. Del avioncito, es el conector del avioncito, que le da en una posición de esboque y en la otra lo amarra un poquitico más. Por bovina funciona, pero el funcionamiento del módulo no lo muestra, de todas maneras es esto completo, queda de alguna manera útil la bovina para conservarla. Y me encontré este otro cuerpo, como dice acá, original, francés, para que vaya a los montes y si funciona se negocia. Dios los bendiga, se cuidan mucho. Dios los bendiga, se cuidan mucho. Dios los bendiga, se cuidan mucho. Y ya está. Y ya está. Dale un toquecito, por favor. Parejito. Acelérelo parejo. Queremos que cargue más la batería. Trate de acelerarlo un poquitico más parejo, más. Más, más, más. 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 Cuéltelo. Voy a apretar estas cositas para que no vibren mucho. Es de una papilla. De todas maneras, de esta pieza hay que conservar la bobina, porque esta bobina original está buena. Puede llegar a pasar que esta bobina se dañe, entonces no haya necesidad de comprar más artículos porque sigue habiendo en este cuerpo una bobina de repuesto. Entonces, ¿cuál era la falla acá? El módulo. El módulo es el que está mal. No, eso es sellado por donde lo miren. Y como repuesto me vendieron este cuerpo completo porque para la persona que lo tenía no es rentable, por decir, vender el módulo solo y quedar con eso como repuesto. La idea es venderlo completo. Solo que nosotros también no quedamos baraditos del todo porque esa bobinita como repuesto vale la pena conservarla. Vamos a chequear cuánto está cargando. Aquí nos muestra, acelerarlo parejito, 12.6, 14.2. Tatico, otro detalle por hacerle es la tensión de la correa porque ya tiene indicios de estar sillando y en el voltaje es notorio, ahí quedó en 13, de que baja mucho. La idea es que esta corredita ya cumple un ciclo de trabajo porque llegó hasta la última parte donde tensiona. La idea es que siga trabajando en este espacio de por acá. Con esa misma referencia se podría medir nueva porque esta ya está cedida para que quede por acá y nos dé algo de tensión para que no chille y genere buena carga. Acelerarlo parejito. Más. Más. Éxito. Más. Más.